¿Qué haces Nelson? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, por suerte, todo tranquilo. Le digo, te llamo tempranito antes de que empiece la catarata del día. Porque va a ser complicadita esta jornada, ¿eh? Ya viene complicada de ayer, así que no te preocupes. Bueno, a ver, contanos. A ver, ¿cómo viene la mano para el fin de semana? Bueno, mirá, nosotros recibimos el proyecto de la etapa que nos envió la mesa de primera. Nosotros ya habíamos hecho algunas consultas a la policía, al Ministerio del Interior, y de acuerdo a lo que nos manifestaron y lo que piensa la Comisión de Seguridad, que lo que hace es asesorar a la AUF, nosotros dijimos que no veíamos viable jugar en el Parque Central y en el Estadio Central, era la misma hora. Porque en principio a nosotros se nos había hablado de jugar en Jardines del Hipódromo y en el Parque Central. Entonces ahí no había problema porque había bastante distancia, pero no aconsejamos jugar en el Parque Central y en el Estadio Central a la misma hora. Sí, y aparece una cosa totalmente racional. Nosotros recordábamos, Nelson, a ver si estamos en lo cierto, cuando terminaba la apertura en esta última fecha, incluso hasta por un tema de seguridad, porque ahí tenía chance Cerro, tenía chance Nacional y Peñarol. Cerro juega por la mañana, por la tarde juega Nacional en Belvedere ante Liverpool, y a la misma hora juegan en el Estadio Centenario Juventud Peñarol. Exacto, sí. O sea, se había pedido jugar los tres al mismo tiempo, y nosotros aconsejamos que no, y se cambió el partido de... yo creo que con Racing en Sallago, que se cambió para de mañana. Claro, y por lo menos más allá de esa situación, lo que sí había es una realidad, que había una distancia bastante interesante, importante, entre lo que era el partido de Belvedere y lo que era el partido del Estadio Centenario. Ahora, contame vos cómo sigue esto, más allá que ustedes sugieren y no resuelven, porque en cualquier cabeza racional es impensado que se pueda jugar Peñarol y Nacional a diez cuadras de diferencia, a la misma hora, el mismo día. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros le enviamos ayer de tarde una nota, con lo que nosotros pensábamos y lo que aconsejábamos, y bueno, y de noche se fijó, pero bueno, no sé, ahora no está en manos nuestras, está en manos de la mesa, ¿no? Y de la policía, si va a enviar o no va a enviar efectivos. O sea, nosotros no podemos hacer otra cosa. Ustedes ya saben que Juventud no cambia el escenario. No, nosotros no sabemos. Ah, no les consta eso. No, no, en ningún momento Juventud se comunicó con nosotros. O sea, ninguno de los clubes se comunicó con nosotros. Bueno, nosotros lo que estudiamos fue la situación, hicimos las consultas que creíamos necesarias, y emitimos nuestra opinión, ¿no? Claro. Hay cosas que son, un ejemplo te voy a dar, el fin de semana anterior, jugaron rentista nacional en el Francini. La policía no permitió repartir la entrada, la entrada principal del Francini, repartir internacional y rentista, cuando se vendió 50 entradas. Sí, sí. ¿Cómo van a permitir el fin de semana a 10 cuadras? O sea, digo, me parece que no, 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 no. No tiene, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Para saber que se juegue a la misma hora, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya ahí no depende de ustedes saber qué es lo que puede hacerle de la mesa ejecutiva de negociar con Juventud el cambio de escenario o directamente cambiar el día. Exacto, sí. Sí. Vos esto así, ya sabés que no va. O sea, no es que no va, capaz que va. Capaz que la policía le dice sí. Nosotros aconsejamos de que no. Bueno, después si hay algún problema, esperemos que no se suscita ningún problema porque hasta ahora llevamos prácticamente dos años sin problemas en absoluto. Entonces, bueno, si no hacen caso y ellos piensan que se puede jugar y que no hay problema, bueno, bueno. Claro, el tema es por ahí, por ejemplo, la gente que viene, por ejemplo, de la Ciudad de la Costa se baja en clínica. Hinchas de Nacional caminan por Jaime Sibils hasta llegar al parque central. Pero si tienen miedo que se crucen las hinchadas de Rentitas y Nacional. No, está claro, sí, sí. No podemos ponernos ni a conversar del tema de Perinacional. Bueno, también hay que decir que en su momento con la misma distancia y todavía de noche es verdad que era una Copa Internacional pero Rosario y River jugaron en el Estadio Centenario y Nacional Palmeiras jugaron en el parque. Claro, sí, pero la hinchada de River no es lo mismo. Sí, pero todavía la de Rosario. De cualquier manera, sabemos el problema que hubo con la hinchada de Rosario. Sí, tremendo. Por la falta de policía. Tremendo. Porque la policía estaba, había más, muchos más policías en el parque central, no había tanta policía en el estadio y hubo un problema bastante serio que le costó a Rosario la suspensión de su venida después a jugar con Nacional, ¿no? A su hinchada. Bien, Nelson, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno. Tené el teléfono cargado. A las horas de ver. Abrazo grande. Un abrazo. Nelson Telly es integrante de la Comisión de Seguridad de la UF. ¡Gracias!